Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Te recomendamos que veas Magazine en Español video hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones. Gracias. Ande Erchel, una de las actrices populares de Turquía y fenómeno de las redes sociales, ganó el título de la celebridad femenina mejor pagada en las redes sociales gracias a su popularidad y su impresionante presencia en las redes sociales. Ande Erchel, quien se ha hecho un nombre con sus logros a pesar de su corta edad, llama la atención tanto por su éxito en proyectos televisivos como por los ingresos que obtiene en las redes sociales con sus millones de seguidores. Ande Erchel, quien comenzó su carrera como modelo, rápidamente se convirtió en una de las estrellas más populares del mundo de la televisión gracias a su belleza y talento. La joven actriz que primero pisó las pantallas de televisión con su papel en la serie de televisión Salcusu en 2013, luego participó en proyectos exitosos como Girls of the Sun y Ask Laftan Understanding y dio a conocer su nombre a las masas. Sin embargo, el proyecto donde Ande Erchel experimentó el verdadero auge fue la serie de televisión Sen Sal Capun, que comenzó en 2018 interpretando el personaje de Serkan Bolat. En esta serie de comedia romántica, Ande Erchel recibió grandes elogios con su exitosa actuación y se ganó los corazones de millones de fanáticos. Con el éxito de la serie, las cuentas de redes sociales de Erchel comenzaron a crecer rápidamente. Ande Erchel, quien comparte activamente en plataformas como Instagram, Twitter y YouTube, ha alcanzado millones de seguidores en poco tiempo. La interacción y popularidad del actor en las redes sociales llamó la atención de las marcas y comenzaron a lloverle ofertas de colaboraciones. Ande Erchel comenzó a obtener ingresos significativos con los acuerdos de publicidad y patrocinio que hizo a través de sus cuentas de redes sociales. Sus colaboraciones en diversos campos como la moda, la belleza, los viajes y el estilo de vida le otorgaron un gran poder económico. Se afirma que el famoso actor gana grandes cantidades incluso con una sola publicación de Instagram. Sin embargo, se sabe que Ande Erchel no se contenta solo con los ingresos de las redes sociales. Su éxito en series de televisión, películas y campañas publicitarias también está entre los factores que aumentan sus ingresos. La actriz, que cuenta con una gran base de fans especialmente en Turquía y los países de Medio Oriente, también atrae la atención de marcas internacionales y está involucrada en importantes proyectos en todo el mundo. El éxito y las ganancias de Ande Erchel también están asociados con su naturaleza ambiciosa y trabajadora. El actor les da a sus fanáticos mensajes inspiradores en sus publicaciones en las redes sociales y entrevistas, brindándoles motivación para que ellos también puedan alcanzar sus objetivos. El hecho de que Ande Erchel sea la celebridad femenina mejor pagada en las redes sociales, se considera un indicador de su gran éxito a una edad temprana. Es conocido como una personalidad humilde y sincera que no tiene miedo de compartir su éxito y popularidad con sus fans. En conclusión, el hecho de que Ande Erchel sea la celebridad femenina mejor pagada en las redes sociales muestra que es un talento joven que se menciona con frecuencia por su éxito en la actuación y los ingresos que obtiene de su interacción en las redes sociales. Ande Erchel, que se ha ganado los corazones de muchos fans con su belleza, gracia y talento. Continúa su carrera y su presencia en las redes sociales sin parar. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Queridos amigos que aman a Ande y Querem, transmitiremos las noticias sobre Ande y Querem a Magazine en Español valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en ver videos nuevos y recibir notificaciones. Manténgase saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!